una bendición especial para ti que el dios de la vida te bendiga y que el dios de la vida te llene de su amor y que el dios de la vida te llene de su paz que el dios de la vida te haga sentir su presencia al iniciar este nuevo día que tú te sepas amado que tú te sepas bendecido que tú te sepas impulsado por su espíritu a salir adelante confío en que él en este momento te hace sentir su presencia y te hace sentir su paz si estás molesto si has amanecido un poco intranquilo que sea él quien te dé paz que sea él quien te serene que sea él quien te tranquilice si has amanecido triste porque tal vez has recibido noticias en el día anterior difíciles que sea él tu consuelo y tu alegría si has amanecido frustrado porque un proyecto que soñaba porque un plan que tenías no se puede realizar que sientas entonces su serenidad que sientas entonces su paz que sientas entonces su gozo y que él da nuevas oportunidades si estás enfermo que sea el señor quien pase su mano sanadora y te libere de toda enfermedad y te libere de toda situación que te hace sufrir que te hace llorar que te hace creer que no puedes vencer y que no puedes salir adelante confiamos en Dios creemos en Dios y ponemos tu vida en sus manos ponemos tu vida en sus manos para que él te ayude para que él te dé ánimo para que él te dé fuerza y para que él te haga confiar y te haga creer ánimo Dios está contigo vamos a sonreír vamos a confiar y vamos a creer en que somos capaces de vencer toda dificultad y todo problema tomamos el número 120 de la evangeli gaudium de la exhortación apostólica del papa francisco estamos leyendo la número a número estamos aprendiendo y estamos recibiendo la sabia la sabiduría de Dios para seguir adelante dice el papa en virtud del bautismo recibido cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero cada uno de los bautizados cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe es un agente evangelizador y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo sea sólo receptivo de sus acciones el papa lo primero es recordarnos que somos discípulos misioneros y somos discípulos misioneros por el bautismo esto es estamos para estar con él y salir a anunciarla estamos para vivir una relación íntima con él nuestro señor nuestro maestro y a la vez salir a dar testimonio de lo que él es a dar testimonio de lo que él hace en nuestra vida eso es lo primero y el papa deja claro que somos todos discípulos misioneros todos los bautizados no importa cuál sea el carisma que tengamos no importa cuál sea la función que tengamos no importa cuál sea el grado de ilustración que tengamos siempre somos hombres y mujeres invitados a estar con él y a salir a anunciarla y deja claro el papa que no podemos pensar en un esquema de evangelización donde sólo los agentes calificados sean los encargados de evangelizar no esta es una tarea de todos en distintas funciones en distintas situaciones pero todos como discípulos misioneros estamos llamados a evangelizar llamados a compartir con demás con los demás la presencia del señor el papa francisco dice la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados esta convicción se convierte en una llama en una llamada dirigida a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de dios que lo salva no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de dios en cristo jesús ya no decimos que somos discípulos y misioneros sino que somos discípulos misioneros si no nos convencemos miremos a los primeros discípulos quienes inmediatamente después de conocer la mirada de jesús salían a proclamar los gozosos hemos encontrado al mesías la samaritana apenas salió de su diálogo con jesús se convirtió en misionera y muchos samaritanos según dice la palabra creyeron en jesús por la palabra de la mujer también san pablo a partir de su encuentro con el resucitado con jesucristo enseguida se puso a predicar que jesús será el hijo de dios tú y yo que esperamos para anunciar que él es el hijo de dios tú y yo que esperamos para anunciar que él es el dueño de nuestra vida que esperamos para salir a contarle a los que están en casa a los que están en el trabajo a los que están en la calle a los que van con nosotros en el bus que él es el hijo de dios salimos a dar testimonio una de las dificultades que hemos tenido es que muchas veces nosotros hemos dejado esta tarea de los de misionero a unos cuantos no los misioneros son René y Mario son ellos los misioneros no somos todos los llamados a ser misioneros somos todos los bautizados llamados a dar testimonio del poder de dios a dar testimonio de que el señor está con nosotros de que el señor nos llena de su alegría de que el señor nos llena con su gozo y nos llena con su paz no olviden que ese es el esfuerzo que hacemos el poder de las decisiones es un intento por mostrar ese discípulo misionero es decir es mi manera a todos los que están cerca es mi manera de mostrarles la presencia de dios el poder de las decisiones es esa experiencia y también la pasión de ser bien el otro texto que he publicado en estos días la pasión de ser bien también busca eso busca que cada uno de ustedes y yo me siento invitado a ser bien es más creo que sólo se es feliz si uno aprende a ser bien creo que sólo se es feliz si uno aprende a ser bien tomemos el texto de hechos de los apóstoles capítulo 8 del versículo 1b al versículo 8 dice así aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de jerusalén todos menos los apóstoles se dispersaron por judea y samaría unos hombres piadosos enterraron a esteban e hicieron gran duelo por él saulo se ensañaba con la iglesia penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres al ir de un lugar para otro los prófugos iban difundiendo el evangelio felipe bajó a la ciudad de samaría y predicaba allí a cristo el gentío escuchaba con aprobación lo que decía felipe porque habían oído hablar de los signos que hacían y los estaban viendo de muchos poseídos salían los espíritus inmundo lanzando gritos y muchos paralíticos y muchos lisiados se curaban la ciudad se llenó de alegría ese es el texto que nos da hoy la iglesia en hechos de los apóstoles y yo quiero llamar la atención de cómo una situación malvada una situación perversa se vuelve bendición de parte de Dios estamos en el tercer momento de persecución va encreciendo la violencia es ahora una persecución violenta una persecución que quiere destruirlos que quiere dañar eso es una situación perversa maldadosa pues bien eso eso que ustedes están compartiendo conmigo se vuelve una bendición en qué sentido porque al ellos ser atacados tienen que dispersarse y al dispersarse se cumple la palabra de Jesús que les había invitado que ellos iban a ser testigos en jerusalén en judea en samaría y hasta los confines del mundo la persecución que está desplazando a los cristianos la persecución que está haciendo que los cristianos abandonen sus casas está haciendo también que ellos propaguen el evangelio y que se cumpla la palabra de Jesús y yo quiero que pensemos esto porque muchas veces uno no es capaz de descubrir cómo detrás de una desgracia como detrás de una situación bien compleja hay una bendición de Dios a veces es muy difícil encontrarla a veces uno hasta se esfuerza por encontrarla y le cuesta pero nos debe quedar claro que siempre tras una manifestación del mal está la fuerza de Dios el poder de Dios que contrarresta el poder de Dios que se manifiesta y el poder de Dios que vence el mal y nos ayuda a crecer insisto la persecución se vuelve motivo de difusión del evangelio el texto dice eso al ir de un lugar a otro los prófugos iban difundiendo el evangelio es la primera enseñanza que nos deja hoy la palabra ya regreso ese tema de cómo la persecución se hace un instrumento de difusión del evangelio nos recuerda que de alguna manera siempre las persecuciones que se desatan contra la comunidad las persecuciones que se desatan contra la iglesia son una oportunidad para que la iglesia primero se cuestione primero reflexione ore se arrepienta pida perdón y crezca eso hay que entenderlo así nosotros en el siglo 21 hemos tenido situaciones muy duras hemos tenido que enfrentar errores pecados vergonzosos dolorosos y eso tiene que volverse bendición porque el descubrir que hemos hecho esas cosas tan deplorables nos tiene que invitar a la conversión nos tiene que invitar a la vida nueva esto es si todas las acusaciones que recibimos algunas con verdad no sirven para que nosotros seamos mejores para que nosotros dejemos que Dios llene nuestro corazón con su presencia para que nosotros seamos santos de verdad no tiene sentido de todo eso hay que aprender si yo aspiro a que nosotros los presbíteros seamos mejores presbíteros y sabiendo cuáles son las tentaciones y sabiendo cuáles son los pecados horrendos seamos capaces de mantenernos unidos al Señor unidos al amor de Dios es así es así entonces quisiera compartir con ustedes el texto del evangelio Juan capítulo 6 versículo 35 al versículo 40 digo Jesús a la gente yo soy el pan de la vida el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed pero como les he dicho me han visto y no creen todo lo que me da el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que me dio sino que lo resucite en el último día esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día palabra del Señor en el evangelio encontramos ahora como el desarrollo del discurso del pan de vida ayer Él nos decía yo soy el pan de vida y nosotros entendíamos que al decir Él yo soy el pan de vida nos estaba diciendo que Él es el que llena el vacío del corazón humano pues hoy Él sigue desarrollando esta catequesis y nos hace dos ideas nos da dos ideas nos presenta dos enseñanzas una la que habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía cuando Él habla de yo soy el pan de vida nos invita a que nos relacionemos con Él a que lo entendemos entendamos a Él a que sepamos quién es Él para nosotros yo soy el pan de vida implica entonces nuestra relación con Él y esa es como la primera enseñanza tenemos que crecer en nuestra relación con Él qué significa Él para nosotros qué hace Él en nosotros muchas veces no crecemos espiritualmente porque no reflexionamos en torno a lo que Él significa para nosotros y no dejamos que nuestra fe crezca y segundo está la parte Eucarística cuando Él dice yo daré el pan de vida esa seguramente la vamos a tener en estos días y la vamos a trabajar más yo daré el pan de vida que ya es toda la dimensión Eucarística y que más adelante la vamos a desarrollar pero por lo pronto habría que pensar en nuestra relación con Él cómo está nuestra relación con Él cómo está nuestro vivir con Él sabemos que Él nos llena de su amor sabemos que Él es el enviado del Padre sabemos que Él es el que hace la voluntad del Padre en su vida sabemos eso oiga porque hoy valdría la pena que tú comprendieras cómo ese creer en Él te garantiza vida eterna cómo ese creer en Él hace que vivas la vida de Dios haces que viva la vida del Dios que nos ama y del Dios que no nos deja y del Dios que nos llena de su alegría y del Dios que nos llena de su gozo bendito sea el Señor alabado y glorificado sea el Señor quisiera que en este momento tú te sintieras amado tú te sintieras bendecido tú te sintieras lleno de la alegría y del gozo de Dios de verdad que tú sabiendo que Él es el pan de vida y que da vida eterna y que da plenitud por eso dice yo lo resucitaré en el último día confíes plenamente en Él y permitas que la relación con Él crezca y permitas que la relación con Él se haga íntima se haga fuerte se haga intensa para salir adelante y para ser feliz déjame llorar por ti en este momento Padre Dios en este momento te doy gracias porque tú nos amas y porque tú nos bendices te doy gracias por tu Hijo Jesús Él es el pan de vida para nosotros gracias por todas las bendiciones que nos das en Él en este momento yo te quiero pedir por todos los hermanos que tienen hambre y quiero pensar en los que tienen hambre física en aquellos que están padeciendo porque no tienen trabajo porque no tienen dinero porque no tienen recursos porque han sido desplazados porque se les ha quitado lo que tienen sé tu Señor quien hoy respondas por ellos sé tu Señor quien hoy manifiestes tu fuerza en la vida de ellos sé tu Señor quien hoy los levantes en bendición y hoy les hagas sentir tu alegría y tu gozo dales tu amor Señor dales tu paz dales tu misericordia manifiéstate en la vida de ellos pero también Señor te pido por todos aquellos que están enfermos y tienen hambre de salud por todos aquellos que están tristes y tienen hambre de paz por todos aquellos que están desanimados y tienen hambre de ánimo y de fuerza sé tu Señor quien en este momento actúes en la vida de ellos sé tu Señor quien en este momento les ayudes a comprender bendice a cada hombre a cada mujer a cada hijo a cada joven a cada uno de los que está en sintonía bendícelos te los entrego y te suplico que te manifiestes con tu amor en la vida de ellos yo te amo Señor yo confío en ti Señor yo creo en ti Señor yo espero en ti Señor y yo estoy seguro de tu alegría y de tu gozo bendícelos hoy y hazle sentir tu presencia y bendícenos a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea hoy te invito a tratar de discernir las bendiciones las bendiciones de Dios en esas situaciones negativas que tienes tratar de discernir las bendiciones de Dios en esas situaciones negativas que estás viviendo ánimo a confiar en Dios a creer en Dios ahí nos encontramos inmediatamente en arroba pelinero con mucho gusto estamos conversando allí y nos estamos dando todos los mensajes que el Dios de la vida los bendiga y los acompaña siempre amén amén y amén amén amén